horóscopo de escorpio para hoy domingo 31 de octubre de 2022 si has invertido un dinero escorpio recibirás unos beneficios interesantes ahora no es buen momento para meterte en un trabajo nuevo espera un poco es un buen momento en cambio para decidir lo que quieres hacer con tu dinero ahorrado supervisa bien tus cuentas y así evitarás llevarte sorpresas en un futuro deberías salir con tus amigos y pasarlo bien el amor mejorará pronto tienes un periodo buenísimo para empezar una relación que funcione bien no busques problemas donde no los hay con calma lo verás todo mejor en la salud tendrás una gran energía que reconfortará a las personas más cercanas si te arreglas un poco más te sentirás mejor y aumentará tu autoestima estos días vas a tener un espíritu inquieto y aventurero no pararás por el contrario para afrontar los problemas necesitas calma y tranquilidad así encontrarás las soluciones que buscas si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono gracias 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 gracias